Bueno, bueno, bienvenidos al avance del capítulo de esta noche, capítulo 6 de La Vosquiz Y bueno, vamos a ver qué pasa ante Gracie y Alecinte que le va a quitar el chandoso, ¿no? Yo no sé por qué siempre ahora llevan su amuleto, ¿no? Esperemos que no se vayan a coger a putazos así como John Wick, ¿no? Y bueno, a la espera de grandes talentos y yo no sé por qué retoman tanto las historias tristes Parece que fuera el común denominador de los realities de hoy en día, ¿no? Mostrar así como historias tristes, claro, esto es reality, ¿no? Es un show, entonces pues tienen que mostrar eso Vamos con el avance Aquí no hay trucos No me da nada de miedo salir a cantar Solo pasión por la música Esa voz la vamos a ampliar y a flexibilizar para todos géneros Tienes una materia prima como cantante espectacular Este lugar, para empezar, es una oportunidad muy linda para vos La Vosquiz Bueno, ahí estamos con el avance Esperemos a ver hasta qué etapa dura esto de las elecciones, ¿no? De conformar los equipos Yo creo que, bueno, en esto de presentaciones así cuando van estos shows Siempre es bueno, pues obviamente ser el primero, ¿no? Porque tiene más posibilidad de ser elegido ya que los últimos Pues ya algunos tienen uno o dos cupos Entonces ya es un poquito más limitado, ¿no? Ya han cogido de pronto varios de vallenato, varios de ranchera Entonces es como que ya dicen, no, pues ya tengo uno Entonces a este le digo que no Entonces siempre es bueno como el cuento Si el que madruga a Dios le ayuda, entonces toca siempre ser el primero Bueno, vamos a ver qué nos depara con más talentos Estos niños que hay unos que, como les dicen, no, pues bueno Se ponen tristes, obviamente No es para cualquiera, a cualquiera level No olviden suscribirse, nos vemos en la próxima para más avanzos